Hola a todos, soy Pinto, estos son Ricky y Morty Y el día de hoy os traigo un breve, bueno no sé si breve Un análisis de la nueva cazadeta de la familia Helium La Helium Aurum que tenemos por aquí, estoy fumando la misma de ella Como siempre primero vamos a verla un poco más de cerca Para que veáis el tipo de barro, la pintura, la carga y estas cosas Y enseguida lo vemos en grande y vemos un poquito su rendimiento Hasta ahora Aquí está la pequeña Aurum, la nueva de la familia Como podéis ver es una cazadeta bastante pequeñita, bastante cortita, muy cómoda Los esmaltes sé que los están mejorando hoy en día Aunque en este caso el mío no está nada mal Esmalte blanco y las líneas de oro y el sello de Helium aquí abajo Están hechos en oro Todas las líneas estas, está pintado con oro Es un detalle así exclusivo, bastante chulo Y un color dorado que es muy interesante Y que solo se consigue con oro Por lo que me comentó Esteban de Helium y Kachima Planet Por otro lado veis el esmalte El esmalte se nota un poco de fondo El color del barro original Esta está hecha en barro morado Purple dancing Si recordáis el último barro morado Es el de la Small Bang Pero esta es bastante más pequeñita Más ligera, o sea tiene menos material Y calienta bastante, pues eso Bastante más rápido Siendo siempre el barro este Ya lo haremos en bocante Por otro lado como podéis ver aquí Es tipo funnel Funnel estrechito No demasiado grande Una carga bastante generosa Y nada más Y simplemente pues el borde Para poder poner el aluminio Cazoleta para fumar siempre con Con aluminio Igual le podéis enganchar un color O algo así Pero vamos Aluminio Un rollito 80 feet Y nada Vamos a cargarla Que os lo enseño La he visto mil veces Como cargamos cazoletas Airadito hasta el borde Y chimpun Bueno Como veis estoy viendo Fumando en la Helium Aurum Evidentemente Al Guaha Zero Gravity De los nuevos Que también estoy grabando el vídeo Prácticamente Lo voy a grabar hoy Papel Predator 3 King Coco En el Probost Y la Super Juca Con Base Luna Y la manguera Super House De la marca Estoy fumando con 3 King Cocos Mucha gente usa el Probost Con 2 Pero es que mi Probost Está roto Y Se me tienden a apagar Además ese encuentro Hace bastante frío Aunque yo ahora esté Mena corta Y con 2 carbones No siempre da Todo el rendimiento Que merece Bueno Helium Aurum Ya habéis visto Cazoleta de barro morado Parpel Danzig Con detalles pintados en oro Ya lo he dicho en el vídeo Me comentó Esteban Y me han comentado algunos más El color del oro Solo se consigue pintando Con oro de verdad Pero aún así No es muy cara No es una cosa súper Exclusiva Está en 3 esmaltes El rojo El negro Y el blanco Con las líneas siempre En color oro Evidentemente Yo tengo la blanca De las primeras Ahora están Mejorando los esmaltes Porque este tipo de barro Al ser tan poroso Y morado Si que se ve un poquito Por encima O sea El blanco no es un blanco Ahí puro Súper limpio Pero Da un poco igual La verdad Si mejoras el esmalte Pues mejor De carga la cazoleta Es una cazoleta Yo la llamaría Bajo consumo Muy interesante Carga aproximadamente Unos 13 gramos Ahora me estoy jugando Con 13 gramos Exactos Prácticamente Airadito Al guaja Va muy muy bien Es una cazoleta Perfecta para el probos O sea El probos queda Perfectamente Cubriendo Todo su diámetro Ya sabéis Que a mi La Small Bang Que la tengo aquí La otra de levarro morado De la marca Me gusta fumarla Sin probos Me gusta con Carbón directamente Pero en esta el probos Es más cómodo ¿Por qué? Porque aparte que Le puedes meter Tres carbones Grandotes Como es este caso Aquí con el frío Y demás Y te gestiona Muy bien el calor Al tener un diámetro Bastante más estrecho Se quedan como muy pegados Si no le pones el probos Y se quedan Da mucho calor O sea Puedes fumar con ella Pero incluso Dos, tres Si usas flats Puedes usarlo sin probos Pero todo el mundo O casi todo el mundo Tiene hoy en día un probos Con lo cual Es perfecta para probos Así que queda Perfecto Da un rendimiento muy muy bueno Yo la estoy fumando mucho También estuvieron aquí Hace unos días Unas semanas Tenéis un vídeo por ahí Los amigos de Tradijuca Swan Piedra Todos estos Y estuvimos fumándola Y nos dio un rendimiento Muy muy bueno Quema el tabaco De una forma uniforme Completa Muy bien Te puede durar Incluso dos rondas Con tabacos Tipo al guaja Y demás Yo uso una ronda No suelo fumar mucho más tiempo Tampoco Así que os va a dar Una horita Aproximadamente De buen rendimiento Todo el rato No tarda mucho en arrancar Porque es mucho más finita Tiene menos material Que por ejemplo Su hermano La Small Bang Cazoletón de Helium Helium siempre La verdad que Me encanta esta marca Aparte que somos amigos Que lo somos Si tuviera cosas malas Para algún productivo Pues se les dice No hay ningún problema Nunca Siempre están dispuestos a escuchar Pero es que Es una calzoleta Estupenda Para una carga De bajo consumo Con un probos El barro morado Le da esta uniformidad A la hora de quemarse Se quema completamente Si tienes cuidado Incluso le puedes sacar El rosco Que llamamos El rosco Es cuando se ha quemado Todo el tabaco De forma uniforme Y lo puedes sacar Directamente con forma de donut Todo el tabaco Ya consumido Ya quemado Es una calzoleta Que va muy muy bien Sobre todo eso Para fumadas Pues cuando no os vais a alargar Cuando no quieres fumar Toda la tarde Pues va estupendo No lo he probado todavía Con tabaco negro Pero con tabaco negro Al ser bastante profunda Puede funcionar muy muy bien También Y la verdad que poco más Que decir De esta calzoleta Me parece muy bonita Sobre todo La blanca y dorada Es la que más me gusta De los tres esmantes Que tienen Funciona muy bien Tiene bajo consumo Es que tiene todos los pros Así que ya sabéis Recomendado Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo No muy largo Espero Aquí tenéis todos los detalles Cualquier duda Podéis ponerme en los comentarios Y nada más Disfrutad de la cachimba Y nos vemos Hasta luego